Te estoy hablando desde lo más profundo de mi serie, que encontremos una solución. Ir a pedir trabajo, eso es lo que hace todo el mundo. Soy buen amo de casa, te cuesta decirlo así. Empezar a ir a castings y a tocar puertas y a ver cuál se abre. Eugenio Derbez estaba por cumplir 61 años de edad, cuando de repente tuvo un fuerte incidente que lo llevó al hospital. Ahora, por quererse creer que todavía tenía edad para andar jugueteando con videojuegos, el famoso productor, director, cómico Eugenio Derbez pasó su cumpleaños en el hospital. Muchas personas creen que por tener dinero lo tienen todo, pero ojo, la salud no se puede comprar. En este caso, Eugenio Derbez al parecer estaba jugando con su hijo Badir, un juego de realidad virtual donde se puso un casco, al parecer perdió el piso y literalmente cayó sobre su hombro, el cual se fracturó en 17 partes. A través de un pequeño comunicado, Alessandra Rosaldo, su actual esposa, dio a conocer que este incidente había sido muy delicado y que la operación que le iban a hacer a Eugenio era muy complicada. Sin embargo, ella no quiso dar más detalles acerca de lo sucedido. Rápidamente surgió la versión de que este incidente Eugenio lo había tenido grabando, pero después medios de comunicación afirmaron que no fue así, que más bien Eugenio estaba jugando con Badir cuando sucedió todo. Y es que ahora se afirma que el protagonista de No se aceptan devoluciones tendrá que estar en reposo un muy, muy buen tiempo. Debido a esta imprudencia, todos los compromisos que tenía se debieron de cancelar, o al menos ponerse en pausa durante un rato. Esta situación, por supuesto, no ha de ser del agrado del actor, pero seguramente su banco es quien tendrá. Todas y cada una de las consecuencias. Eugenio Derbez dejó en pausa muchos proyectos, como por ejemplo el doblaje de la película Speedy González, donde el actor le iba a prestar su voz al famoso ratoncito. Y aunque aparentemente no se requiere ningún esfuerzo para grabar la voz de un personaje, la producción sí pide que Eugenio esté 100% sano y dispuesto a seguir trabajando, cosa que hasta este momento, pues, parece que no es así. Hasta este momento, Alessandra Rosaldo no ha querido dar más detalles al respecto, pero recientemente sí dijo que probablemente Eugenio tenga que tener una segunda cirugía y tal vez su hombro tenga que ser reemplazado por completo. Lo más seguro es que su recuperación sí lo mantenga en cama al menos hasta que termine este 2022. Tal vez es el momento perfecto para que Alessandra se escape un ratito y rehaga su carrera artística, pues recordemos que ella le puso un poquito de pausa para dedicarse a la vida familiar y a su pequeña hija Aitana. Aunque la cantante de Sentidos Opuestos afirmó que su esposo se encuentra bien, su futuro es completamente incierto. Él está cumpliendo 61 años de edad en una cama de hospital, y aunque varios medios afirman que él está completamente sedado, Alessandra comentó que se ha podido ver todos los mensajes y llamadas que le han hecho deseándole una pronta y muy feliz recuperación. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.